Que las cerezas están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu quinta día tras el día van a cruzar Para abril o para mayo, que me presta la primera prueba de amor Para abril o para mayo, tendrá un poquito de coraje, me besará Y échale Que las cerezas Que las cerezas están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu quinta día tras el día madurará Para abril o para mayo, tendrá un poquito de coraje, me besará Para abril o para mayo, me besará Y un poquito de coraje, me besará Para abril o para mayo, me besará Para abril o para mayo, me besará Y un poquito de coraje, me besará Y un poquito de coraje, me besará